Mira la tanza que es mi debilidad, que la adoro, es mi niña, y que se vuelve loca de repente. Pero yo le decía a Tanza, no te entregues tan rápido a la versión oficial de Chile Edición. Desde el punto de vista de la televisión la entiendo, independientemente de nosotros lo que hagamos acá. Ok, hay una versión oficial, Chile Edición se ha juzgado por una política, a mi juicio errónea, y a mi juicio afortunadamente la están corrigiendo, espero que terminen de corregirla. Pero yo le decía a Tanza, o sea, cobra plata por lo menos por bancarte esta política editorial tan poco inteligente, que es todo contraintruso cuando nos están bombardeando y cuando evidentemente esto va a seguir. O sea, aquí la única solución es desde el punto de vista de la estación televisiva intentar hacer buena televisión, que es lo que no están haciendo, y en el caso de cada uno de los personajes entiendo perfectamente a Angélica. O sea, yo por bancarme esta cuestión cobro una millonada o me voy cascando, pero odio. O sea, de eso Angélica hace dos días en su Facebook puso, yo no estoy en este reality por el premio, yo estoy porque quería conocer la experiencia y vivir con los Boras. Entonces un poco eso también nos puede dar las luces de que ella estaba pensando en irse de este reality a pesar de que ganó la final un poco por secretaría como contamos. Ahora, eso de que yo quiero vivir la experiencia con los Boras es justamente lo que ellos han ido repitiendo como parte del discurso de Chile Edición. Pero era claro que no iba por el premio. Pero yo quiero decir que, claro, como dice la abuela, por ejemplo, Tanza Varela, se lo compró entero. Un poco yo, lo que anoche ella quería pelear conmigo públicamente. Pero antes, si ese es el problema, que se lo compre, pero que se lo compre por 10 millones más. Pero espérame. No, 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 por las puras. Pero antes de eso me empieza a hablar por privado. Y ella con el mismo discurso. Y era como, y esta experiencia, y todo es como que si hubiesen estado, no sé, en un viaje de Ayahuasca, no sé, era como, y esta experiencia maravillosa en la selva. Igual puede ser una experiencia. Pero por supuesto que sí, si yo no dudo de eso, queridos. Y lo que estoy tratando de decir es que ellos les vendieron. Pero no es el minuto por ese budista. Les vendieron que nosotros lo que estábamos dudando era de esa experiencia. ¿Te das cuenta? Entonces ellos creen que nosotros como que quisimos vapulearlo a ellos. No entiendo mucho esto, no entiendo mucho esto. Como que, por eso lo que hice, no vale la pena pelear con una persona como Tanza, que de verdad, para mí, hasta el momento, todavía no logra ver un poquito más. Pero no hay que pedirle que salvarle, que decirle Tanza, que entienda lo que entendió aparentemente, ojalá, Angélica. Que es que, en este minuto, estar en un reality, con este nivel de desprestigio, con 16 puntos de rating, teniendo todas las posibilidades, o sea, yo creo que deberían no haber estado en cuarto lugar. Yo creo que ayer Amazonas debería haber tenido 30 puntos de rating. O sea, era lo que yo realmente esperaba. Si es que es increíble que hayan tenido 16 y hayan estado en cuarto lugar. Eso tiene que ver también con el desarrollo de las audiencias. Cómo las audiencias saben buscar muy rápidamente dónde está la noticia. Si tú le estás entregando un material añejo, cuando está quedando un escoba mundial, ¿me entiendes? Que es lo que la gente quiere ver. Todas las razones. O sea, yo salgo arrancando, salvo que me paguen una millonada. Pero eso es lo obvio. Y con el desgaste que va a venir, que olvídense de lo que va a ser la próxima semana. Yo me estoy aguantando y tratando de mejorar mi voz, porque la próxima semana se nos viene un numerito. ¿Cómo un numerito, abuela? O sea, ustedes comprenderán que esto lo único que voy a hacer es escalar. Obvio. Porque además, Chile Edicción ha sido muy poco astuto. O sea, a mí me extraña porque conozco a esa gente. Y sé que tienen una tremenda experiencia. Yo creo que así es un astuto para echarnos la culpa a nosotros. Yo creo que así es un super astuto. Pero por eso se han perdido, pero eso es lo menos astuto que hay. Porque se les viene una andanada, no precisamente desde acá, horrorosa. Y para eso, una ley básica de la guerra es que hay que unar fuerzas, no dividirlas. ¿Sabes qué? Lo que dice la señora Pamela y esta renuncia a Angélica a mí me calza muy bien. Porque cuando Angélica llegó a Amazonas, nosotros lo discutimos acá en el panel, Angélica, uno la puede odiar, la puede querer, pero es un aval de credibilidad. Y yo creo que el hecho de que Angélica se vaya también demuestra que a lo mejor no todo era tan creíble, ni todo tan fantástico como este discurso que la producción le está dando para que ellos emitan públicamente. Porque no le pagaron lo que pidió para tragarse la ciudad bonita. No, si se lo pagaron, pero habría que esperar a lo mejor que pasa con Angélica cuando termine el contrato. Y qué verdades Angélica nos puede contar, como ya lo ha hecho con otros realistas.